Estimados amigos, reciban desde Rusia un cordial saludo de Antonio Campos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la metodología para la generación de curvas de nivel sin la necesidad de realizar trabajos topográficos. Esto es algo que sirve mucho al momento de realizar perfiles de proyectos, estudios de prefactibilidad o de factibilidad. Sin embargo, cuando de estudios definitivos se trate, allí sí es necesario realizar trabajos específicos en el campo. Antes de comenzar con la temática, quiero compartir con ustedes esta máxima de Kozma Prutkov, un escritor ruso. En español eso significa que muchas cosas para nosotros son incomprensibles no porque nuestros conocimientos sean débiles, sino porque esas cosas no entran en el círculo de nuestros conocimientos. Les dejo para que analicen y mediten sobre esta máxima. Bueno, continuando hablaremos de los insumos. ¿Qué insumos se necesitan? Requerimos de un único insumo, el cual es coordenadas aproximadas o nombre de la localidad a levantar. Estas coordenadas preferentemente deben estar en el sistema WGS84. En lo relacionado al soporte informático, necesitamos de tres soportes. Primero, el programa Google Earth, muy conocido por todos ustedes. Luego tenemos Global Mapper y finalmente el ARGIS. Particularmente yo utilizo la versión de ARGIS 10.2, aunque pueden utilizarse en las versiones anteriores sin ningún problema. En el caso de que ustedes no tengan estos soportes, es importante que los bajen de internet. Inicialmente pueden entrar al navegador Google, hacer las búsquedas respectivas y luego proceder con las descargas. Bueno, ahora hablaremos sobre la metodología. La metodología consta de tres pasos específicos. Primero, con la ayuda del programa Google Earth, se debe generar un vector polígono del área a levantar. ¿Cómo escoger el sitio? Se lo escoge con la ayuda de las coordenadas que se tengan y si no hay coordenadas, se busca el área con el nombre de la localidad. Segundo paso, con la ayuda, o mejor dicho, con este vector polígono generado, nos vamos a Global Mapper. Y en Global Mapper generamos las curvas de nivel para esa área ya establecida en Google Earth. Y como último paso ingresamos a ARGIS. En ARGIS vamos a hacer ya los últimos retoques de este shape que vamos a obtener de las curvas de nivel. Vector shape que una vez depurado nos va a permitir a nosotros generar el mapa del terreno o como le llaman el modelo digital de elevación. Que es aquel que nos va a servir específicamente para el proyecto que se quiera realizar. Que puede ser un proyecto relacionado con alguna obra hidráulica, con alguna obra vial, con algún sistema de saneamiento ambiental, etc. Entrando en materia procedemos con el primer paso. Vamos a generar vector polígono del área a levantar en Google Earth. Para proceder con esta tarea nosotros debemos contar con las coordenadas aproximadas del sitio en donde se quieren generar las curvas de nivel. O en su defecto tener el nombre. Como yo no tengo particularmente coordenadas, vamos a proceder con el sitio. Como sitio vamos a escoger la ciudad de Montecristi, que es una ciudad muy cercana a Puerto Viejo. Entonces ingreso a Google Earth. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nosotros el programa abierto. Aquí estamos nosotros en Puerto Viejo, a la Juela. Y Montecristi está como por aquí. ¿Sí? Bueno, este es Montecristi. Entonces vamos a generar las curvas de nivel para Montecristi, la ciudad concretamente. Para eso nosotros buscamos aquí la opción que el caso requiere. Aquí tenemos ocultar. Aquí tenemos colocar sitios. Y aquí tenemos crear polígonos, que es nuestro caso. Es decir, un, dos, tres. Hacemos clic aquí y nos aparece una ventanita y aquí escribimos el nombre referencial, que en nuestro caso es Montecristi. Montecristi. Sin cerrar esta ventanita nosotros comenzamos a marcar el área específica donde queremos generar las curvas de nivel. Y ahí está generado. Entonces damos OK y guardamos. Aquí en el panel de la izquierda me aparece Montecristi, el nombre, que es justamente el vector. A este vector lo vamos a grabar justo en nuestra carpeta. Entonces la carpeta que nosotros creamos está en aquí. En la otra carpetita, tutoriales y aquí en curvas de nivel. Y le colocamos el nombre Montecristi, que ya está puesto allí. Y de esta manera nosotros ya hemos obtenido el elemento vectorial que nos da la georreferenciación del sitio en el cual queremos generar las curvas de nivel. Ahora procedemos con el segundo paso. Teniendo la zona debemos nosotros generar las curvas de nivel al interior de esa zona con Global Mapper. Entonces ingresamos a Global Mapper. Yo tengo aquí la versión 15. Esperamos un momentito a que se abra. OK. Mira, una vez abierto aquí tenemos varias opciones. Este es un programa muy interesante. Y ustedes deberían profundizar en su estudio y aplicación. Aquí tenemos en esta pantalla de inicio cuatro opciones. La opción nuestra es la primera. En donde dice Open your own data files. O sea, abrir el archivo. Entonces, abrimos el archivo y nos vamos nosotros a la ruta requerida. Que es donde grabamos nuestro archivo procedente de Google Earth. Entonces nosotros creamos aquí la carpetita llamada Tutoriales. Y aquí en este interior, aquí está Montecristi. Y lo llamamos. Esperamos. ¿Qué notamos? De que aquí aparece nuestra zona. Es decir, el vector que creamos. Ahora, dentro de este vector necesitamos nosotros generar el mapa de elevaciones. Que Global Mapper es un programa que eso lo hace con mucha confiabilidad. Entonces, ¿cómo proceder? Para esto nosotros debemos estar conectados a Internet. Todo el proceso debemos estar conectados a Internet. Porque son esa información que se transfiere en línea. Entonces nosotros vamos aquí. Miren, notemos aquí entre otras cosas. Vamos a ver exclusivamente. Aquí tenemos uno, dos, tres. Si ven, aquí tenemos dice Download online data. Entonces, aquí le hacemos clic para bajar mapas. Aquí hay varias opciones. Si ustedes pueden darse cuenta. Vamos a cerrar un ratito para que vean. Aquí en esta opción nosotros seleccionamos Terrain data. Y dentro de Terrain data aquí hay varios elementos. Cada uno de ellos pues indica diferente precisión. Según la experiencia que yo tengo, la que mayor precisión da en cuestiones de relieves, de generar relieves online, es esta que está aquí. Que se llama SRTM, Wide Elevation Data. Es importante que vean esto que dice aquí, TriArc. Seleccionamos esta opción y nos conectamos. Y ahí se generó. Ustedes ven el relieve. Entonces, este es el relieve. Este es un mapa digital de elevación que nosotros podemos ver aquí en la barrita de la izquierda de las variaciones. Aquí colores tenemos verde. Si notan que verde más o menos está por el orden de un poquito menos de 125 metros sobre el nivel del mar. Y ahí va ascendiendo hasta llegar a lo máximo que es un rojo fuerte. Aquí no tenemos un rojo fuerte. De acuerdo. Entonces, este es el mapa de elevación digital que nos va a permitir a nosotros generar las curvas de nivel. ¿Cómo se generan las curvas de nivel para esta área? Nos vamos nosotros a esta opción que se llama análisis. Y buscamos aquí Generate Contours. Damos clic aquí. Aquí es importante manejar estos datos con cautela. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? No hay que tocar nada de lo que está aquí. Solo esta partecita en donde dice el intervalo de la curva. Que está en metros. Aquí está por defecto 25. Nosotros vamos a pedir que nos generen las curvas cada, por decir, 5 metros. Cada 10. Y le damos una vez, le damos Enter. Y miren con qué rapidez nos generó las curvas. Entonces, noten ustedes que aquí arranca más o menos con la curva 95. Y va trepando, trepando, ando, trepando hasta llegar acá a otros niveles. A niveles se encuentra que a la cota que tenemos aquí 500, 545, 580. Y la cota máxima que está aquí en la 595 que más o menos corresponde con lo que se conoce. Entonces, de esta manera, miren con qué rapidez se generaron las curvas. Ahora, estas curvas hay que transformarlas a formato para que Argus lo pueda leer. Entonces, es un formato vectorial, pero que puede ser transformado a diferentes estilos. Nosotros nos interesa transformarlo a Shape. Entonces, para transformar a Shape, ¿qué debemos hacer? Vamos aquí a File. Y aquí buscamos la opción Export. Exportar. Y dentro de Exportar, aquí tenemos que exportar a un formato vectorial. Export Vector Format. Le damos clic aquí. Y aquí seleccionamos varios. Aquí varios. El que nos conviene, mejor dicho, a nosotros, o el que nos corresponde es Shape File. Le damos OK. Y aquí seleccionamos qué es lo que queremos. Nosotros queremos las líneas. Seleccionamos aquí las líneas. Y buscamos dónde queremos grabar ese archivo. Y nos vamos a nuestra carpetita. Doctorado Rusia. Nos vamos aquí a la parte del tutorial. Y a esta carpetita. Y le vamos a poner nosotros aquí curvas. Curvas. Base. Nivel. Pongámosle así para saber que fue generado en Global Mapper. GM. Le damos Save. Y le damos acá OK. Y ya se generaron. Entonces, para ver nosotros que sí se han generado, nos vamos nosotros a nuestra carpetita. Y vemos que aquí está justamente generado. Curvas nivel GM. Sí, que son varios archivos, que en realidad es un vector, pero que tiene varios archivos. ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro archivos. Bueno, y con eso hemos nosotros culminado este segundo paso de generar en Global Mapper las curvas de nivel. Algo adicional que nos permite Global Mapper es ver en tres dimensiones estas configuraciones topográficas. En este caso, para poder ver en tres dimensiones, nos vamos aquí a la parte de View, la opción View. Y seleccionamos 3D View. Esperamos un ratito y como podemos darnos cuenta que aquí genera nuestro perfil. Entonces, aquí tenemos el famoso Cerro de Montecristi. Esta es la parte baja. Giramos. Esta es una opción que requiere de pocos recursos para nosotros poder ver en tres dimensiones el terreno representado. En este momento procedemos con el paso 3, es decir, al trabajo concreto con ARGIS. Aquí tenemos nosotros ya abierto el programa ARGIS totalmente vacío. Escritorio vacío y tabla de contenidos vacío. Si vemos a nosotros acá en esta esquinita inferior derecha, vemos que dice UNNO UNITES. Significa que no hay unidades. Es decir, que se desconoce el sistema de coordenadas. Entonces, vamos nosotros a establecer aquí un sistema de coordenadas correspondiente al sitio específico, Montecristi. Montecristi se encuentra en el hemisferio sur de América, en las zonas 17. Por lo tanto, nosotros buscamos esto aquí. Nos vamos al botón derecho. Vamos aquí a Data Frames Properties. Y aquí buscamos, seleccionamos donde dice Sistemas de coordenadas. Aquí. Ok. Aquí tenemos dos formas, geográficas y proyecciones. Nosotros necesitamos no geográficas, sino proyectar a WGS84. Y buscamos aquí UTM. Vemos aquí WGS84, hemisferio sur y la zona 17. Le damos OK. Y ya tenemos esto aquí, georreferenciado. Zona 17, sur. Una vez que tenemos eso, cargamos aquí al escritorio el shape que ya hemos generado en GlobalMapper. Que está aquí. Sí, habría que buscarlo, pero aquí ya lo tengo. Curva es el nivel. Nos vamos a Transformaciones, porque GlobalMapper lo teníamos en sistemas de coordenadas geográficas. Entonces, vamos a pasar a WGS84. Ok, ok. Le damos OK. Y cerramos. Y si analizamos, ya tenemos estas las coordenadas. WGS84. Vemos que más o menos están por el orden de 540.547 para la coordenada este y para el norte 9.882.461. Entonces, para ver las propiedades de esta tabla, perdón, de estas curvas de nivel, nos vamos aquí a la tabla que genera estas curvas a nivel de base de datos. Nos vamos aquí, nos posicionamos al botón derecho y vemos Open Attribute Table. ¿Qué notamos nosotros aquí? De que nuestras cotas se encuentran aquí, de la 95, 100 y va avanzando hasta la cota 595. Si le damos nosotros, nos posicionamos aquí, vemos las propiedades de esta tabla, que vemos que tiene características String. Y String significa, String significa cadena. Pero para que se pueda manipular a nivel de cálculos, nosotros aquí debemos tener número. Por lo tanto, nuestra ahorita misión es crear una nueva columna de estos valores, pero con números. Llegar directamente no se puede, porque primero tenemos que transformar a esta cadena de caracteres, a otra cadena de caracteres, pero sin la M. Y una vez que ya está sin la M, allí sí la pasamos a número. Ok, entonces para crear una nueva columna, nos vamos aquí a esta esquinita superior izquierda. Ahora, creamos un nuevo campo, aquí le ponemos Elev1, por decir, Elevación1. ¿De qué tipo seguimos nosotros con tipo texto? Y vamos a poner, como son tres valores los valores, vamos a ponerle un 5. Y se nos creó. ¿De qué tipo es? Veamos aquí, tiene que ser tipo Texto, String, Harashon. Ok, entonces teniendo ya creado el campo, vamos a proceder a llenarlo con estos valores, pero quitándole la M. Entonces, para quitarle la M, debemos aplicar una función de caracteres que extraiga por la izquierda tres caracteres. En este caso, me va a extraer 9, 5 y el espacio. Acá, en el caso del 100, el 100 completito, y así mismo para el resto de números. Entonces, para hacer esto, nos ubicamos aquí, en el título de la columna, botón derecho, y nos vamos aquí a Fill Calculator. Aquí, en el Type, seleccionamos String, Cadena, y aquí, por la izquierda, Left. Y aquí vamos a tener que colocar dos valores. Entonces, el primer valor indica la función a la cual vamos a extraer caracteres, y luego la cantidad de caracteres. Entonces, la función para nosotros es Elevation, coma, y el número 3, 3 de caracteres, como habíamos indicado. Y le damos OK, y notemos que aquí tenemos nuestros caracteres. Pero recuerden que estos siguen siendo campos String, campos de texto. Vamos a crear un campo de números. Para crear el campo de números, hacemos lo mismo. Vamos aquí a esta esquinita, superior izquierda. Creamos un nuevo campo. Le vamos a poner Elev 2. Y esta vez sí vamos a colocar ya, número de doble precisión. Entonces, le damos OK, y tenemos. Entonces, si nos ubicamos aquí, para verificar, vemos propiedades que dice aquí, doble precisión, numérica. Para rellenar nosotros, a los datos de esta columna, que ya no tiene la M, los transformamos en números. Nos ubicamos así mismo aquí, en el título, botón derecho. Nos vamos a Fill Key Clare. Selecciona, dejamos en números, porque el número es que queremos, apps, que representa a la función que transforma en números. Borramos, perdón, antes de eso. Apps. Y aquí ubicamos Elev 1, coma, en nada, perdón, sin nada. Porque me va a transformar todo lo que está allí, a número. Entonces, le damos OK, y me transforma en números. Entonces, significa que yo ya tengo una columna numérica, para poder procesar a los datos de aquí, de estas curvas, como cotas. De acuerdo. Y en definitiva, eso es todo, en lo que se refiere a tener las curvas. Sin embargo, nosotros vamos a avanzar un poquito más y dejar creado ya el modelo de elevación digital. Entonces, para crear el modelo de elevación digital, pasamos inicialmente por un elemento que se llama Team. Este elemento Team es la antesala del modelo digital de elevación. Entonces, lo creamos aquí, donde dice Create Team from Futures. Doble clic, seleccionamos aquí curvas de nivel, y aquí noten que está el campo numérico. Si no hubiera campo numérico, sería imposible que yo elaborara el Team. Pero como está aquí, sí lo va a elaborar. Y noten ustedes, que se me elaboró este mapa colorido, donde cada color representa una cota. Entonces, el color celestito de la 95 a la 150, el verde de la 206 a la 261, y así llegará hasta la máxima, que es la blanquita, que es esta que está acá arriba. Para crear el modelo digital de elevación, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a la caja de herramientas aquí, ArcTools, Box, ArcToolbox, damos doble clic, esperamos un ratito. Y aquí, en esta primera opción de TD Analyze Tools, seleccionamos la parte de Conversion. Conversion from Team. Y aquí, Team to Raster, nosotros. Raster es el modelo digital de elevación. Entonces, aquí vamos a colocar el Team en esta primera casilla. Y en la siguiente casilla, vamos a colocar nosotros el nombre del raster, y vamos a ubicarlo justo en la columnita creada para el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso está en Tutoriales. A ver, veamos aquí. Computer. C, Doctorado. Vamos a Tutoriales. Y aquí vamos a grabarlo, ¿quién es donde está aquí? Y aquí escribimos Raster. Escribimos Raster. M de Monteliciste. Para no hacerlo tan largo. Y aquí tenemos OK. Le damos OK. Cerramos. Cerramos. Y vemos que ya se creó. Porque apareció aquí. ¿Por qué no lo podemos notar? Porque las otras capas están arriba. Entonces, sacamos, dormimos la de arriba. Dormimos la de abajo. Y aquí nosotros tenemos nuestro raster. Pero recuerdo nuevamente que nuestra tarea fue llegar hasta aquí, hasta las curvas de nivel. Entonces, nosotros en este momento acabamos de crear este raster, que es lo que en definitiva se necesita para trabajar, para hacer proyectos, para que determinados elementos se georreferencien. Entonces, una vez alcanzado el objetivo, espero que hayan entendido y que sepan de la mejor manera aplicar estos conocimientos en su trabajo en proyectos futuros. Yo les deseo suerte que sigan avanzando. Y por favor, no olviden en suscribirse en el canal de YouTube, para yo estar al tanto de que vieron el video, por un lado, y si tienen comentarios, dejen por allí, por favor, sus referencias. El hecho de que ustedes se suscriban, me va a permitir a mí seguir elaborando otros videos instructivos en función de sus sugerencias y sus necesidades. Les deseo mucha suerte en todo lo que viendo.